Felipe, vean, se fue mi hijo. Una bata. La microbiología es como un CSI. ¿Cómo se llama eso? De detectives. Los detectives, ustedes buscando la bacteria, mirándola a ver dónde está. Por ejemplo, aquí se cultivan. Ahí están, véanlas. A ver si hay alguna otra distinta. Por ejemplo esta, vean. Esta es distinta, ¿sí lo veo? Existen como tres tipos de microorganismos que permanentemente podemos encontrar en nuestra vida diaria. Los más simples, pero posiblemente los más peligrosos, son los virus. Un virus es un microorganismo y se propaga a través de los cuerpos y produce enfermedades. Es lo que causa una bacteria. Un virus es algo más poderoso que un microbio, pienso yo, pues, hasta donde yo tengo conocimiento. El problema de los virus es que muy pocos tienen tratamiento. Entonces el virus, el virus del dengue, por ejemplo, el virus de la fiebre amarilla. Las bacterias del virus se propagan en el aire que respiramos o porque tocamos cosas o con el contacto con la piel. Tocando y mandándole a uno la boca. De muchas maneras las requiere uno, sí. Por ejemplo, un paciente que tiene una gripa. O estornudamos y cogemos una, abrimos una puerta o un teléfono, ahí quedan esos virus y rápidamente se pueden contagiar. Entonces es una cadena de transmisión bastante sencilla, y bastante amplia. Luego nos encontramos con las bacterias. Una bacteria es como un microbiano. Yo digo que están en todas partes. La bacteria es la que contrae la plata. Pero, afortunadamente, para la mayoría de las bacterias tenemos tratamiento con antibióticos. Por ejemplo, la tuberculosis es una bacteria. La bacteria que produce la neumonía, el neumococo. Existe otra bacteria que produce infecciones en la piel, como el estafilococo. El otro grupo de microorganismos se llaman los hongos. Los hongos también son microorganismos supremamente complejos. Y la mayoría están en el ambiente. Para que a uno le dé una infección por hongos, o una enfermedad por hongos, generalmente uno debe tener alguna alteración en la inmunidad. Hicimos un estudio recientemente y nos dio por estudiar los billetes y empezamos a estudiarlos a ver qué tantas bacterias tenían. Y son bien cochinitos. No, pues yo voy a saber cuántas tienen, no sé. Pero que lo tienen, lo tienen. Un billete puede tener más de un millón de virus. Dos mil bacterias. Millones de virus y bacterias. Que hay por ahí diez bacterias. En un mismo billete podemos encontrar hasta tres o cuatro bacterias diferentes. Como huevos de lombrices, han encontrado materia pecal. Vea, de todo. Mejor dicho, esto es bien cochinito. Entonces, por favor, cada vez que manipulemos billetes, lavémonos las manos. Las manos son el vehículo por excelencia para la inmensa mayoría de los virus y las bacterias. Cuando usted vaya a toser, no tos así, tos así. A usted lo cogen desde aquí, lo saludan así. Si usted tose, tos así. Ahí nadie lo va a coger. Pero en todas partes estamos expuestos. Lo que pasa es que, afortunadamente, el sistema de defensas que tenemos los seres humanos, y si lo mantenemos con un estilo de vida saludable, nos están defendiendo permanentemente. El organismo trabaja 24 horas defendiéndolo a uno de todos los agresores que hay en el ambiente. De manera que eso nos favorece.